Música Es la primera vez que el chulo accede, en realidad no le acabo de pedir permiso a hacer un video para YouTube, ya no tan solo es Periscope Hola a todos Y para darle un poquito de sentido a este video Hablemos ahora de tips que se puedan dar para salir de viaje Tips para viajar Este te lo voy a dejar a ti chulo, porque lo practicas perfecto Maleta Bueno, viaje ligero con una maleta de 10 kilos para que no estén cargando ahí las 30 maletas de 50 kilos que no pueden ni moverse Ahora mi tip, que no puede ser igual al del chulo No viaje ligero Lleve lo que quiera llevar Piense muy bien Y también dese cuenta cuánto tiene derecho a llevar de equipaje Porque pagar exceso de equipaje es horrible Si va usted con su novio y le encanta viajar ligero, es maravilloso Usted lleve un poco de equipaje de más y se lo da a él a documentar Cuando escuches a alguien cantar, siempre dale unos besitos Si es conveniente viajar ligero Pero también es conveniente llevar exactamente lo que uno necesita Aunque da flojera, planee bien su maleta Haga las mudas Desde los zapatos, calcetines, calzones Sacos, suéter, chamarra Todo completito para que cada día se pueda vestir como quiera Y no con lo que salió Otro tip Dele la vuelta a los jeans, no importa Compren sus vuelos con tiempo Ese es un buen tip Comprar los vuelos con tiempo siempre es más barato Si quieres de última hora, danos de carisma Sí Ok, sí me dejaron hacer el video Otro tip bien importante es Cuando vas a salir al extranjero Avisa un día antes a tu banco Porque no quieres que a la hora de tener que deslizar esta cosita Tu tarjeta esté bloqueada Entonces, acuérdate Avisa a tu banco que vas a salir Para que no tengas ningún problema con la tarjeta En el momento de hacer tus compras ¿No te crees? Sí, totalmente ¿Todo concreto? Sí, sí Seguimos Ya, por favor Los casinos no son lo mío Dirán que son mi mamón Lo mío es el aire libre Ya, por favor Necesito aire fresco Si usted tiene un poco de claustrofobia Los casinos tampoco le van a hacer feliz Este es el chulo El chulo si le gustan Chulo Me salió un condón Es que veo un cordón en el sándwich Ay, qué asco Esta viene atadita Yo malo No yo no no me no me engano Saluda No yo no me engano Nos ממ�imos Temao en el Fouca No me engano Acho que no man No me engano Es por favor ¡Suscríbete al canal! 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 Buen momento para hablar del siguiente tip de viaje. uno nunca sabe cuando va a necesitar un buen cargador de viaje la vacación te sorprende y te queda sin te da algo y yo la gente y 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 los viajes son algo muy importante que hay que disfrutar otro tipo ya sea que vayas a hacer el viaje solo con un amigo o con tu pareja lo importante es que disfrutes y que no hagas nada a fuerza digo hay que aprender a ceder un poquito cuando vayas con otra persona pero tampoco hay que hacer lo que no quieras entonces tener la confianza para decir sabes que tú te vas por tu parte yo me voy por la mía y nos vemos aquí a tal hora eso es bien importante si vas a estar solo tener un itinerario de viaje es imprescindible sin embargo hay que ser lo suficientemente flexibles para permitir que la vacación fluya y no desesperarte de más y con un amigo igual influirle para no ponerse de mal y echarse a perder el viaje el primer día ya casi se nos acaban los tips de viajes y también la vacación pero bueno también es importante llevar siempre unas buenas gafas de sol y un traje de baño uno nunca sabe un tip obvio pero a veces con las prisas se nos olvida ya cuando vas a dejar el hotel y te vas a regresar busque 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 por debajo de la cama por debajo de los cajones por todos lados no se les va el último tip de viaje y me lo van a agradecer bastante cerciórense de desenchufar todos los cargadores de sus dispositivos móviles celulares ipads ipods y lo que sea porque a mí por lo menos siempre se me han quedado muchos enchufados por ahí y me refiero a los cargadores se nos acabó la vacación se nos acabó el chulo en el vídeo recuerden que la vida es un viaje suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima hasta luego bye pues nada que un tip de viaje muy al español este pues que apaguen el iphone y disfruten el show y